Hola a todos, bienvenidos al cierre. Soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro a las afueras del pasaje Liceo. Comienzo por contarles que se realizará en Bogotá, en las instalaciones de con ferias desde el día de hoy, la Feria Nato y el Departamento de Nariño hace parte de ella. La Subsecretaría de Turismo Municipal e instituciones que trabajan con el sector turístico en Nariño participan de la principal feria de promoción de región en Colombia. Se trata de la Feria Anato. Bueno, si ya viene siendo acostumbrada la participación del Departamento de Nariño y obviamente con ello pues también del municipio de Pasto en esta, que es la feria más importante de turismo que se hace a nivel de país y una de las más importantes en Latinoamérica, Anato, que se estará desarrollando entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en Corferias. Allí una preparación que se viene liderando desde la Dirección de Turismo de la Gobernación y obviamente todo el acompañamiento desde diferentes alcaldías por parte de la Alcaldía de Pasto el acompañamiento con operadores, con agencias, con los diferentes prestadores de servicios turísticos con quienes nos hemos venido reuniendo para que sea este el espacio donde ya podamos llevar empaquetados los eventos estratégicos con que cuenta el municipio. Ya hay unas informaciones previas sobre las fechas y los eventos puntuales que se realizarán en Pasto y que buscan posicionarnos como destino turístico, como carnavales y fiestas tradicionales del mundo en el marco del onomástico este año entre el 19 y el 24 de junio, Pasto Capital Gastrodiversa a finales del mes de septiembre también y ya promocionando obviamente también Carnaval de Negros y Blancos 2020. Una amplia delegación llega a Anato a promocionar el turismo del departamento de Nariño. Asimismo estaremos con una presencia de la ganadora de la versión de disfraz individual este año en el Carnaval de Negros y Blancos 2019 estará Daira Benavides acompañándonos con toda una puesta en escena ahí en el stand de Nariño en Corferias. Entonces a las personas que están allá que nos acompañen pero también aquí que sepan de esta participación que vamos a tener en este espacio. La Subsecretaría de Turismo Municipal hace parte de la delegación que por el departamento hace promoción de región en Anato, la principal feria turística de Colombia. Todos muy atentos de la feria Anato. Por otra parte les tengo una gran primicia ya que el primer trío musical conformado por mujeres es Pastuso y hace su gran lanzamiento este fin de semana. Amigas nariñenses, amantes de la música deciden unir su talento en la interpretación de instrumentos y canto para formar de Divas Trío. Aquí se las presentamos. Hola amigos, nosotras somos de Divas Trío. Yo soy Karen España, requinto a tercera voz. Yo soy Alejandra Escobar, bajista y segunda voz. Mi nombre es Gina Oliva, primera voz, guitarra. De Divas Trío es el primer trío femenino de Colombia, 100% talento nariñense. Un evento muy especial organizan estas chicas para este fin de semana. El lanzamiento oficial de un trabajo musical realizado con mucho cariño para la gente amante de la música romántica a ritmo de trío. Queremos invitarlos a celebrar nuestro primer aniversario este primero de marzo. Quedan cordialmente invitados. Va a haber mucha música y grandes sorpresas para ustedes. Haremos el lanzamiento de nuestro primer álbum musical que consta de 5 tracks y el homenaje a las Divas de la Plana. También estaremos tocando en vivo y así que los esperamos. Queremos invitarlos para que visiten nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como The Divas Trío en Instagram, YouTube, Facebook. Nuestro repertorio está cargado de mucha variedad. Interpretamos boleros, valses, pasillos, baladas. Tenemos un pequeño show de rock and roll. Es también un show muy impactante porque las tres interpretamos nuestros instrumentos y la armonía de las voces combina muy bien con todo lo que van a ver en escena este viernes. La invitación entonces es para no perderse este fin de semana el lanzamiento de Divas Trío, talento de Nariño para el mundo. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? Como siempre nuestras mujeres nariñenses destacándose en el ámbito musical. Ahora los dejo con Juliet Villota, quien visitó el canal CNC de Pasto para contarnos de su nueva obra en el mundo de las letras. Visitó las instalaciones del canal CNC de Pasto la escritora nariñense Juliet Villota Realpe después de algún tiempo alejada de los medios de comunicación pero como ella dice, preparando nuevos escritos para sus seguidores. Bueno, estoy trabajando otra novela Estoy también compilando un nuevo libro de poemas y de relatos Tengo otros libros inéditos que no he publicado y que los estoy trabajando para publicarlos tal vez en este año o en el siguiente Estoy también haciendo el trabajo de correctora de estilo de algunas obras de escritores de aquí, de Nariño El trabajo de docente, que es nuevo para mí de jóvenes que les gusta escribir y a los que he tenido la oportunidad de motivarlos de aprender también junto con ellos en este maravilloso mundo de la escritura Estoy con un proyecto que tenía hace mucho tiempo de escribir literatura infantil entre mi segunda novela y este libro de cuentos infantiles estoy dedicando este tiempo Grandes satisfacciones las que le ha traído a Juliet el mundo de la escritura, en el cual se pierde tanto que en ocasiones también pierde el sentido del tiempo Sí, ha sido muy significativo ha sido una motivación muy grande los premios que gané en España los últimos reconocimientos que recibí también aquí en Nariño algunos no los he podido ir a recibir personalmente pero soy muy agradecida con todas las personas que desde siempre han apoyado mi proceso literario de CNC que ha sido mi casa desde hace muchísimos años también es una alegría para mí, es especial saber que el trabajo que estoy realizando en soledad después sale a la luz y muchas personas compran los libros las antologías también de las que he sido parte ella es André Juliet Villota Realpe una de las grandes escritoras de Colombia talento demostrado en diferentes convocatorias internacionales en muchas de ellas destacada y ahora los invito a que nos informemos del Pico y Placa para este jueves 28 de febrero Y hasta aquí la información de la cultura y el entretenimiento Gracias por acompañarnos en CNS Noticias, emisión central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!